Bienvenidos a este Emprepedia Podcast. Paco, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Cristian. Qué diferente se escucha el que tú inicies. ¿Qué traemos el día de hoy? Traemos contenido un poco ya viejo, pero era necesario platicarlo. Bueno, Paco, no tengo tu voz de locutor que es tan elogiada por el público de Emprepedia Podcast, pero intenté emularlo con ese bienvenidos a Emprepedia Podcast. Eso ya es marca, es marca del podcast. Es marca, porque si no eres marca, eres... Eres mercancía. Es correcto. Ahí está. Bueno, esta vez, después de una larga serie de episodios que hablamos de cosas más de mercancía que de finanzas y de negocios, pues regresamos a temas más financieros, económicos, que mucha gente nos ha preguntado sobre lo que está pasando en el país. No voy a ser chairo, no vamos a ser polémicos ni políticos, pero ya tiene un tiempecito hace unos días que se dio la noticia que Banco de México baja la tasa de interés. Entonces nos dimos a la tarea como que a explicarles a nuestros alumnos qué significaba esto, porque sí tiene un impacto bastante fuerte sobre el dinero que circula en las calles. Así es. Bueno, el tema de la tasa de interés es una decisión del Banco de México, que es un organismo autónomo, ¿correcto? Correcto. Y lo que está buscando al reducir la tasa de interés es incentivar el consumo, porque si alguno de ustedes desea consumir más o comprar ciertas cosas, etc., probablemente se puede estar apalancando de un crédito y esos créditos pues funcionan. El costo del crédito es una tasa de interés. Entonces lo que está haciendo el Banco de México es bajarla para que la gente pueda tener créditos un poquito más baratos, que fue .25 puntos base, ¿no? Es decir, de 8.25% a 8%. Mira, dando un poquito del contexto histórico de cómo se da esto, primero hay que poner el contexto que hay dos políticas que asume el gobierno como un total. La política monetaria y la política fiscal. La política fiscal es donde nuestra gran amiga Hacienda se dedica básicamente a recaudar dinero, recaudar los impuestos, para que con ese dinero, con esa recaudación, el gobierno tenga su gasto corriente. Es así como que lo sencillo. Luego viene la política monetaria, que esa ya le corresponde exclusivamente al Banco de México, el Banco Central. Así se maneja en la mayoría de los países, ¿no? Está totalmente autónomo, están separadas estas dos entidades, no hay una entidad o un todopoderoso. Para no ser juez y parte. Exactamente, donde está totalmente separada la política fiscal y la política monetaria. Y la política monetaria tiene mucho que ver para cuidar la inflación que hay en el país. Recordando que la inflación es este aumento de las cosas, el aumento del precio y del costo de los bienes que más se consumen. Entonces, al momento de que aumenta los precios, se encarecen las cosas, entonces empieza a complicarse mucho la economía de las casas, empieza a aumentar el costo también para las empresas. Entonces, como que la cosa ya no anda tan bien, ¿no? Entonces, básicamente, siempre esta tasa de referencia tiene una versión activa y tiene una versión pasiva, ¿no? Con la intención de que, pues así como tú también puedes pedir un crédito, tú también puedes tener un rendimiento de ese dinero que metes al banco. Exactamente. Entonces, lo que tú dices, Paco, si te entiendo bien, es que en estas políticas económicas, sobre todo la monetaria, que estamos hablando de una tasa de interés, hay dos caras de la moneda, ¿no? Exactamente. Quien consume y pide un crédito y quien otorga el dinero que recibe intereses sobre esa tasa. Fíjate que me voy a remontar a mi querido 2008. ¿Cuándo eras un polluelo? Bueno, era un polluelo cuando estaba en mi penúltimo semestre o último semestre. Tú sí estabas en tu último semestre, ¿no? Yo ya era un licenciado en mercadotecnia. Sí, fíjate que ya... Bueno, en diciembre del 2008. En diciembre. Fíjate que mientras yo me estaba echando mis tequilas, ¿no? En el 15 de septiembre, arranca la que es considerada la peor crisis financiera de la historia. Correcto. Que fue esta crisis hipotecaria debido a los créditos subprimes en Estados Unidos. Recordando un poquito, pues estos créditos eran créditos que se le daban a personas que no tenían ni trabajo ni tenían cómo comprobar sus ingresos, ¿no? Entonces, por esta cuestión voraz por parte de los bancos de otorgar créditos y mostrar buenos resultados y buenos rendimientos a sus accionistas, pues le daban créditos a cualquiera. Entonces, se creaba un instrumento ahí medio raro, medio sintético, llamado CDO, que estaba en el mercado de deuda, que ya luego platicaremos de eso. Entonces, todo era una burbuja, todo era un espejismo y llega el momento en que revienta y toda esta bonanza de las tasas de interés altas, ¿no? Porque, pues al final, todos querían también invertir o esta tasa también se convierte en una tasa de referencia para si el gobierno te está dando esa tasa de rendimiento, pues también cualquier instrumento financiero te debería dar al menos ese rendimiento, ¿no? ¿Cuál es la tasa de referencia del gobierno? La tasa de referencia es, primero, tiene dos componentes. El Banco de México tiene una tasa objetivo y después se desprende en una tasa de rendimiento un certificado bursátil que tiene el propio gobierno, que es el famoso CETE, el certificado de tesorería. ¿Qué es el CETE? Pues es una manera de que el gobierno se financia proyectos, tiene un valor nominal 10 pesos, pero realmente tiene un valor de descuento donde justamente esta tasa más menos anda sobre esta tasa objetivo que tiene el gobierno. Luego también está la TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, con que es la tasa de interés con la que se prestan y juegan los bancos. Porque, spoiler, o sea, todo el mundo piensa que los bancos no necesitan dinero, ¿no? Pero sí, entre los mismos bancos se pueden prestar dinero y justamente esta tasa TIE es como que el marco de referencia donde de maniobra para que los créditos que dan los bancos está a esa misma tasa que se prestan el dinero. Y si ven algo así como que TIE más 3 puntos, TIE más 4 puntos, esos 4, 3, 5 puntos. Es el margen. Es el margen de ganancia de otorgar un crédito. Por ejemplo, las empresas, sobre todo las grandes empresas que van a Santander, a VVA, porque estoy alineando a esta cuestión comercial que trae de nuevo branding, que trae de marca. Ellos justamente analizan los estados financieros. Que, por cierto, oye, hablando, o sea, parando un poco el tema, ¿crees que funciona esto de, vamos a la parte merca del podcast, funcionará esto de VVA? Es bien difícil. Te voy a poner un ejemplo. Mi mamá al Banco Santander. ¿Le dice serfín? Todavía le dice serfín. Yo no sé, yo no sé si es un tema solo de mi mamá o es un tema común de que mucha gente le dice serfín a Santander. Es cuestión generacional también, porque también mis papás le siguen llamando, bueno, le siguen llamando mi mamá, vamos al serfín. Al serfín en el lugar de Santander, ¿no? Y, pues, hace mucho tiempo que no hay un spot de radio, ni de tele, ni en redes sociales, ni nada de serfín. Pero, pues, fue tanto tiempo que se escuchó serfín, 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 que cuando la adquiere Santander, pues, no, sigue siendo en alguna parte de la población más fuerte el tema de serfín que Santander. Entonces, pues, pasa lo mismo o algo similar con BBVA y Bancomer, que dicen, ya no digan Bancomer, ya no existe Bancomer. De hecho, traen estos spots de BBVA, BBVA, así lo repiten como 50 mil, eso es como palabra. Pero la verdad es que yo creo que si ahorita tú haces un estudio, todavía la marca Bancomer va a ser un poco más fuerte probablemente que BBVA, en contexto mexicano. Que esta transición, creo que Banamex, ahora City, ¿no? Lo está haciendo poco a poquito. Porque, pues, fue quitar de tajo, quitar, en otros países, City se quedó como marca apasionada. Claro. Y acá sí quedó todavía el City, Banamex, y entendería que poquito a poquito lo irán así soltando. Lo irán soltando. Quién sabe, si es un trabajo de comunicación. Estaría padre, ¿no? Luego vas a aventarnos un episodio de casos de rebranding. ¿Se llama rebranding esto? Sí, es reformular la marca, ¿no? ¿La marca? Estaría padre. Pero bueno, pónganos en sus comentarios, échenos ahí un whatsappazo. Como el PRI le hizo con Morena, ¿no? Un rebranding. Pero bueno, comentario Chairo. No, no empecemos, no empecemos con políticas polacas. Políticas polacas. Pero este... En otro podcast. Será en otro podcast. Haremos un podcast ahí con otros nombres y un poco más... Oye Paco, a ver, si yo tengo un dinerito, ¿no? Y lo quiero invertir. Baja la tasa de interés, que fue la decisión del Banco de México. Entonces yo me siento más... No tan incentivado como cuando estaba más alta la tasa, ¿no? Esa es una cara de la moneda. El inversionista dice, ya no voy a tener tanto rendimiento como... Voy a tener .25 puntos base menos que hace unos días que estaba a 8.25. Lo que pasa, ahí te va, déjame retomar esta parte de la crisis 2008-2009. Pues en esos ayeres, pues la tasa, si vamos a referencia a Estados Unidos-México, pues aquellos ayeres eran como que la tasa estaba por ahí de 4 o 5 puntos, la famosa... El famoso Tibil. ¿En dónde? ¿En México? En Estados Unidos, el Tibil es como que el sete gringo. El Tibil. Y en México andaba por ahí de los 7, también 6 puntos en aquellos momentos, ¿no? Entonces, otra vez, es como que un rendimiento seguro. De hecho, le dicen tasa libre de riesgo porque, pues, el gobierno te asegura que a la fecha del vencimiento del instrumento te va a pagar ese interés. ¿Conoces algún caso histórico donde no hayan cumplido esta promesa? Pues sí. ¿Algún gobierno? Por ahí está, en su momento, Argentina, con los corralitos, ¿no? En 2003, 2005. O sea, nada es libre de riesgo. Nada es libre de riesgo. Pero hay instrumentos mucho más seguros. Pero hay instrumentos mucho más seguros. Así que se puede considerar que sí estás libre de riesgo. Claro. Porque son instrumentos bursátiles del gobierno. Eso hay que aclararlo. Luego me han preguntado en clases de que, oye, pero el gobernador de mi estado no le está pagando sus proveedores. Ojo, ¿no? O sea, es parte del gobierno, pero es otra o... Es autónomo. Es proveedores, ¿no? Estos son instrumentos bursátiles que el gobierno sale a lanzar por medio del mercado financiero, el mercado bursátil a los demás. Entonces, en aquellos momentos, cuando ocurre la crisis financiera de 2008 o 2009, pues las cosas, pues por oferta y demanda, se empiezan a encarecer. ¿No? Porque, pues, no hay poder adquisitivo, pero pues también la gente necesita comer, tiene que subir precios. Entonces, aquí se comporta. Cuando hay crisis, la ley de oferta y demanda se vuelve muy loca y en lugar de bajar los precios, como que se alzan, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿de qué carecía en crisis? ¿De qué carece la gente? Pues carece de dinero. Así es. Así es. Entonces, la única manera en que la gente puede recurrir al dinero es como solicitando créditos. Ok. Entonces, a veces hacemos como una réplica de las decisiones que toma Estados Unidos y en aquel momento la FED, que es el Banxico, el Banco de México de allá, toma la decisión de poner sus tasas de interés a nivel cero. ¿Qué no fue cero? Algunas cuestiones ahí es medio, sí, pero punto 23, punto 24. ¿Qué motiva esto? Motiva a que la gente vaya al banco, saque un crédito con casi nulo interés, agarre ese dinero. Consuma. Consuma y así reactive la maquinaria económica y comercial de los países, ¿no? Porque... Esto fue operado por este Grimspan, se llama, ¿no? Estaba, en su momento, si no me falla, ese era Henry Paulson y luego Alan Grimspan y Bernanke. Ok. También, este, todas esas decisiones que son parte de... Decían que en ese momento los encargados de esas decisiones a lo mejor podían tener más poder que el propio presidente. Exactamente. Por lo que implicaba. A este Henry Paulson, que era lo equivalente como al secretario de Hacienda aquí en México, le decían que tenían la bazooka, ¿no? Este, hay una película muy buena, película documental, sí, está muy, muy, muy recomendada que se llama Big to Fail, Too Big to Fail, que es de HBO, que habla justamente de estos días, de el inicio de la crisis hipotecaria donde, pues, el gobierno podía fácilmente haber rescatado a este banco Lehman Brothers, que fue como que la piecita del dominó que hizo que empezara a caer todo. Claro. Y, ojo, esto es importante, realmente la crisis que tenía este contexto ético de lo hipotecario, lo importante aquí es que realmente empieza la quiebra de todos los bancos por la caída de la aseguradora AIG, porque ahí estaban asegurados, su dinero estaba asegurado ahí, y como quiebra AIG no había quien podría responder a las quiebras y pues así truena todo el sistema financiero a nivel mundial, a nivel mundial. Pero bueno, entonces toman como medida bajar las tasas de interés. Entonces se reactiva la economía, se piden, la gente pide créditos para seguir comprando y poquito a poquito, este, la gente, los gobiernos o los bancos centrales empieza a subir a como ven que va reactivándose la economía, empieza a subir las tasas. Entonces, porque, ojo, ¿qué pasa también cuando hay mucho dinero en el mercado? ¿Qué pasa? Se genera inflación. Hay inflación. Porque, pues, el humano es escandaloso, el humano quiere dinero, entonces se aloca y empieza a subir el precio de las cosas, conociendo que la gente sí tiene el poder adquisitivo de hacerlo. Poder pagar un poco más. Entonces, entonces es por eso que luego empezaban a subir las tasas de interés para controlar la inflación. ¿Por qué? Porque se dice que cuando la tasa es más alta, la gente empieza a ahorrar porque dice, ay, ya no voy a pedir ese crédito, ya no me voy a endeudar, ya no voy a ir a este restaurante a pagar con mi tarjeta de crédito esta comida de dos horas y lo que le voy a pagar a un año sin interés, bueno, con interés, ¿no? Eso, ya lo aprendimos en hace dos episodios que eso no se debe hacer. No te proyectes, Paco. No me proyectes, no me proyectes. Decisiones financieras. Sí, sí, decisiones financieras. Pero también... Por cierto, Gaucho, patrocínanos. Saludos a nadie, porque no nos patrocina. Sí, sí, sí. Saludos a nadie. A nadie. A nadie. Y justamente así empieza a operar las cosas porque la función que tiene toda esta junta directiva de gobernadores y subgobernadores del Banco de México es, pues al final son financieros, contadores, economistas, de medir justamente el nivel óptimo para que no se genere inflación, pero tampoco haya desaceleración. Claro. Paco, te tengo la pregunta, una pregunta interesante. A ver, vamos a ver. Yo como inversionista, digamos que soy inversionista extranjero, me interesa invertir en México, ¿no? Que es algo muy importante y muy necesario para que una economía crezca. ¿Qué tanta inversión hay? Entonces, lo que a mí me incentiva a invertir en tu país es qué tasa de interés tengas, que es la que se establecía por tu Banco de México. Ahí va, ahí va por dos situaciones. Número uno, vía instituciones financieras pueden su dinero asegurarlo con estos instrumentos, ¿no? Quiere decir que, pues, en otro país probablemente su tasa esté a seis, en México está a ocho. Pues, ¿dónde te conviene meter? Pues, a México. Pues, donde haya mayor rendimiento. Pesos, Mexican Pesos. Exactamente. También es el marco de referencia para que si haya algún proyecto, ¿no? Pues, el proyecto debería al menos generar esa tasa de interés. La famosa trema. La trema, ¿no? La tasa de rendimiento mínima. Mínima, aceptable o esperada, ¿no? Aceptable, exactamente, esperada. Ok. Entonces, eso motiva cuando la decisión del Banco de México es subir la tasa, eso motiva que también los extranjeros vengan y le metan galleta al país. Pero ahí te va. Lo que está pasando es que yo estoy volteando a ver a México y de repente me dicen, te vamos a dar menos rendimiento por tu dinero invertido. Entonces, yo ahí digo, achis, achis, aguas. No me gusta. Pero aparte, eso es uno de los componentes que yo voy a tomar en consideración. Pues, las acreditadoras famosas, Standard & Poor's, Fitch, Moody's. Oye, han desacreditado a México, ¿no? Por cuestiones que ellos ven turbias. Aquí es donde entra el aspecto político. A ver, aquí viene Orichairo a hablar. Orichairo. Échale, Orichairo. Híjole. A ver, a ver, danos tu postura objetiva, sin partido, sin colores. ¿Qué onda? Creo, creo, creo. ¿Tú tienes otros datos? Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Empieza a haber una cuestión más de la confianza hacia el gobierno que realmente a la confianza del país. Que me van a ir, ay, eso, ¿qué tiene que ver? Van las dos de la mano, sí. Pero, quieras o no, el compromiso que tienen los empresarios, el compromiso que tienen los emprendedores, eso es lo que ha sacado con la fuerza laboral, con la fuerza trabajadora, ha sacado a flote este país. O sea, las cosas iban bien. Ahora, lo que a mí, en punto de vista muy, muy personal de Francisco Orozco, alias Ori, es que no se está dando la comunicación adecuada. Y si no te están dando la comunicación adecuada, pues empiezas a desconfiar. Claro. Que es lo que ha estado pasando, ¿no? Ok. ¿Y han cambiado los estatus de las acreditadoras? Pues siguen dando neutral y para negativa. Negativa y neutral. Va disminuyendo. Aparte, esto no es, no, o sea, así entiendo el tema de la comunicación, sin embargo, ellos son muy profesionales también como para solo dejar la comunicación. Se van a revisar datos, se van a hacer un análisis macroeconómico, etcétera y tal, para que ellos puedan llegar a un resultado específico. Que también tienen lo suyo, también tienen lo suyo, también en la crisis 2008, pues habían dicho que todo estaba muy bien, cuando, pues al final. Frente, pum. Ellos, 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 que es la parte normativa que no se ha regulado, ni creo que se vaya a regular, porque pues les pagas para que te den una calificación. Ok, ok. Las empresas, fíjense, estas calificadoras lo que miden es el riesgo de no pagar la deuda. Ok. Entonces miden estados financieros, empiezan a revisar qué onda con la información financiera y lo que ellos otorgan una calificación respecto a si la compañía puede, este, cubrir su deuda, si puede pagar su interés, si puede pagar su crédito. Eso es una calificadora. No califica que esté bien o mal, califica que pueda pagar su deuda. Bueno, que al final del día el poder pagar o no poder pagar es el, es la consecuencia de que las cosas están bien o mal. Está bien, exactamente. No, pero se enfoquen específicamente. ¿Y qué ven ahí, por ejemplo? ¿Ven riesgos políticos? ¿Ven temas sociales? O sea, ¿qué variables consideran para poder determinar una calificación? Sí, tienen esta proyección, ¿no? Tienen estos analistas que proyectan justamente sucesos actuales y su consecuencia en el futuro. Entra aquí esta, me comentan que tengo amigos que están en calificadoras y está esta profesión como que se sabe que existe, pero no existe. No se sabe, se duermen en una cueva y luego salen, son vampiros, son reales, los famosos actuarios. Ok, ok. Que estas personas así... Bueno, ¿sabes qué me decían que es un actuario? Ahorita un actuario es, el nombre sexy de ahora es un científico de datos. Un científico de datos. Un data scientist, ¿no? No sé qué tan cierto uno sea, pero pues que por ahí va, porque hacen, o sea, toman cierta información para... Ellos hacen proyecciones, miden riesgos. Pueden hacer modelos matemáticos que te puedan generar cierta información para tomar decisión futura, etcétera, ¿no? Saludos a mis amigos actuarios, que es uno, pero se me olvidó su nombre. Y a mis amigos científicos de datos, que también es uno, José Luis. Quien ya estuvo aquí en este podcast. Quien ya estuvo aquí y no se pierde Prepedia Podcast. Bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Bueno, la pregunta de oro aquí, la pregunta tajante. Tú eres Ori, inversionista extranjero. ¿Le metes lana o no le metes lana a México? Cualquiera de tus respuestas, justifícalo por qué. Ahí va. Hay dos caras en esta pregunta. Me majaron la tasa de rendimiento que estaba el país. Ah, pues va. Pues antes tenía un rendimiento mucho más alto. Entonces, en ese entonces, así como tal, no me conviene. Yo como inversionista. Porque pues era un dinero seguro que yo podía invertir. O al menos los proyectos me tenían que dar esa tasa de interés. Entonces, ahí, tacha, ¿no? Yo le veo al otro lado. Que también tiene como consecuencia de esta decisión de bajar la tasa de interés. Es porque ya también se había cumplido la expectativa de inflación. Si recordamos el año pasado o los últimos dos, tres años, la inflación andaba de los 5 a los 6 por ciento. ¿Eso es sano o no es sano comparado con qué? Es comparado con el poder adquisitivo que tiene la gente. O sea, sí estaba muy alta esa tasa de interés. Entonces, había que fomentar el ahorro para que la gente no gastara tanto. Ahora, se compone la tasa con las decisiones que tuvo en su momento mi tío, Agustín Carces. Saludos. Saludos. Yo sé que escucha este podcast. Llévame, por favor, a Europa. Entonces, fíjate que se controla esta tasa de interés, esta tasa de inflación del 3.45. Si no, falla más o menos a lo que se reportó. Pero, eso también es un indicador de que la economía se frenó. Ok. ¿Va? Entonces, la inflación no es mala, simplemente controlarla. Pero también, el que no haya inflación es un indicador que la economía va un poquito mal. Ya. Que no había ido desarrollo. Que no había ido desarrollo. Porque, pues, ya hay este componente otra vez. Oferta y demanda de que los precios van a subir porque hay dinero. Y si no hay dinero, pues, obviamente no hay cómo. Entonces, la primera, regresando a lo que ocurrió justamente en la crisis 2008, que bajaron las tasas para fomentar justamente la obtención de créditos y que la gente fuera por créditos y comprara cosas, justamente es el motivo por el cual se bajaron las tasas. Entonces, aquí es dato importante. Estados Unidos las bajó justamente hace dos semanas. Tres semanas. Tres semanas. Sí, porque viajamos en el futuro en este episodio. Así es. Este, hace tres semanas y todo el mundo pensaba que México la iba a mantener. ¿O? Allá también, aunque hay una especie de bonanza media extraña, ¿O? Toma esa decisión porque traen esta política nacionalista de fomentar también, este, cosas internas. En México, toma la decisión el Banco de México, que no es una decisión unánime. Esto es como la Liga de la Justicia, el Banco de México, se juntan los subgobernadores y el gobernador, se junta y votan por esta decisión. Obviamente tienen todo un equipo de trabajo atrás que con datos económicos, financieros, soportan las decisiones, ¿no? Entonces, no recuerdo muy bien el número de cuánta, del número de consejeros, subgobernadores y el gobernador, pero no fue unánime como siempre había sido. Ok. ¿Por qué? Porque está, está a la víspera de lo que realmente está sucediendo en el país. Otra vez, ya se cumplió la meta de la inflación. Sin embargo, vieron esta desaceleración y lo que quieren hacer es justamente, este, reactivar la economía para que la gente vaya, pida su crédito en su banco de confianza, consuma y, este, esté muy feliz y contenta con su televisión de pantalla plasma en su casa, que es ahí, es ahí donde a mí me preocupa, ¿no? Y es ya una problemática a nivel mundial. El mundo está muy endeudado. Ok. Esa es una crisis que no estamos viendo. Entonces, también se habla de esta recesión que se está viviendo ya a nivel mundial. ¿Tienes datos? ¿Tienes datos? ¿Tengo datos? ¿Cuánto es la deuda promedio de un mexicano? ¿Cuánto es la deuda promedio de un gringo mexicano? Fíjate que, por ahí, justamente, no tengo los datos, pero voy a dejar el link aquí de este artículo que escribimos en Emprepedia, donde los países, justamente los de países más endeudados, México no está tan endeudado como parecemos, pero Japón, por ejemplo. Muy endeudado. Estados Unidos, súper endeudado. Estados Unidos, súper endeudada. Pero ahí te va. El nivel de endeudamiento que tienen, vamos a llamarle como si lo viéramos con una tasa de interés, probablemente todavía es menor que su tasa de crecimiento del PIB. O sea, que puede ser una buena deuda. Es una buena deuda. Entonces, te estás apalancando de deuda para crecer. Pides prestado para crecer y puedes pagarlo. El tema es cuando pides prestado para consumir y no creces. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los países en desarrollo? Que prácticamente... Digo, es como la economía familiar. Si pides una lana prestada para comprar algo en 10 pesos, que luego lo compras en 20, pues te alcanza para pagar el crédito y para obtener una utilidad. Entonces, pues igual y fue bueno. Pero, como tú bien decías al inicio, si pido una lana prestada y me voy al restaurante y esa deuda la voy a pagar en dos años, con consumo, pues a lo mejor ahí sí. Es que hay que ser muy inteligentes para qué queremos el crédito. Exacto. Hay que ser muy inteligentes para qué se quiere el crédito. Y va muy enfocado. Así como hay finanzas personales, obviamente hay finanzas a nivel nacional, corporativas y finanzas internacionales que hay que estar echando mucho el ojo. Simplemente, es otra vez, mensaje que creo que hemos dado en varios episodios acá, es saber para qué quieres el dinero y que ese dinero sea productivo. Que lo que lo compres sea productivo, le saques provecho y que no esté luego arrumbado ahí la cosa en el departamento de Cachivaches, ahí en el ropero de tu cuarto. Es simplemente eso. Es correcto. Oye Paco, y después de toda esta vuelta macroeconómica muy interesante de habernos llevado a Suiza a saludar a Carsten, si de regreso le metes lana o no le metes lana a México. Yo creo, híjole. Sí, porque nos mareaste bonito. No, no, así la vieja usanza de cierto gobernador de mi estado que le preguntaban algo y daba como 50 mil vueltas para responder. Exacto. Híjole. Mira, yo voy más para cuestiones fiscales, que debería realmente fomentarse el emprendimiento. Tú eres emprendedor y lo sabes muy bien. Que estén las condiciones del campo adecuadas para que se pueda emprender porque el emprendimiento genera empleos y se generan empleos con calidad de salario también. Claro. Con calidad de salario porque de repente aparecen estos happy numbers por parte del gobierno que se están generando tantos empleos que no sé cosa. De a 3 mil pesos un mes, ¿no? Exactamente. Por ahí no recuerdo muy bien pero alguien mencionó que con esos 3 mil pesos se alcanzaba para una casa. No sé, creo que era Cordero, si no me falla en... En algún momento, ¿no? En algún momento, ¿no? Que podrían estar creándose empleos pero se tiene que ver mucho también la calidad del salario para vivir. A lo que voy es... Va, está perfecta la política monetaria. Está perfecto que estén cuidando la tasa de interés porque también eso hace que tenga un efecto sobre el valor del dólar frente al peso, etcétera, etcétera. Pero yo creo que nos deberíamos enfocar muchísimo más en las condiciones fiscales para el emprendimiento, que realmente... Que existan estímulos. Estímulos para que exista emprendimiento, se genere el emprendimiento. Por ahí teníamos una discusión en clase, ¿no? Saludos a mis alumnos de los dos grupos de cuenta administrativa donde vieron... Estamos viendo la fórmula de punto de equilibrio. Ok. Entonces, como bien recuerda, la fórmula de punto de equilibrio como que empiezas punto de equilibrio y luego unidas a vender para una utilidad deseada. Exacto. Y luego después de utilidad deseada hay una fórmula para la utilidad neta después de impuestos, ¿no? Y que hay un factor que es el tax, ¿no? El 1 menos T. Exactamente. Entonces, preguntan, no manches, así como que... O sea, tengo... Lo que gano previamente... Todavía le tengo que vender tantas unidades más. Más, ¿no? Porque tengo que pagar un 30% de impuestos y aparte, pues, el PTU, el famoso PTU, la participación de los trabajadores a la utilidad, ¿no? A pagar, o sea, de los 100 perritos que tenía, 40 lo regalo, ¿no? Así es. Entonces, aquí es que tu negocio tendría que ser... Me van a mandar a saludar a mi mamá, pero tu negocio tendría que ser suficientemente bueno para poder cubrir todos esos costos y gastos fijos, impuestos y la utilidad deseada. Así es. Tendría que ser así. Y eso es planeación estratégica. Pero también que el gobierno nos ayude, Eso obviamente. Así es. Porque hay cuestiones un poquito más como que de Estado de Derecho, Estado local, estatal, de que, pues, regresé y fíjate que está el mismo bache desde hace 5 años. Sí, que se note la inversión de los impuestos, ¿no? Este, hace probablemente un mes, estaba un mes o dos meses, fui a Estados Unidos, estaba por California, renté un carro y ahí estaba manejando. ¿Qué fresa, no? Y este, fífí, fífí. Oye, y estaba viendo que hay una construcción constante, hay una reparación constante de carreteras. Yo, en el tiempo que estuve manejando, no caí en un solo bache, ¿no? Y ponen unos, unos, este, letrados que dicen tus taxes trabajando para ti. O sea, el gobierno se ve que los usa y aparte te lo comunica. Y acá, híjole, pues, este, cruzas nada más tantito a la frontera y ya sí. No, y vaya, esto no tiene connotaciones de colores políticos, sino que esto es para todos, ¿no? Y siempre ha sido así independientemente del color. El tema es que, pues, a lo mejor tú piensas en una economía informal que es mucha de la que compone la economía en México y le dices a alguien, oye, ¿por qué no te vuelves formal? Pues, fíjate que tiene estas y estas y estas ventajas y a lo mejor te va a contestar. Lo que platicábamos en ese momento del uso del efectivo, ¿no? Porque voy al restaurante y dice, por el momento no aceptamos tarjeta. No, claro. Y te van a contestar, pues, no, porque creo que puedo ganar más así. Y dos, si yo pago estos impuestos, la mera verdad es que no los voy a ver reflejados. Entonces, pague impuestos o no pague impuestos, todo va a estar fregado. Entonces, no hay ni siquiera, no hay incentivos fiscales directos o importantes hacia la empresa o al menos así puede ser la percepción y no hay incentivos morales de pagarlos porque tampoco los ves reflejados en la sociedad. Exactamente. Pero bueno, yo creo que ese ya es otro tema. Ese es otro tema, pero básicamente el gobierno vía Banco de México está haciendo su chamba. Así es. La otra parte del gobierno es la que debería fomentar justamente al crecimiento y esa es su tarea principal. Así es. Esa es su tarea. Así es. Bueno, Paco, pues nos echamos ya una media horita muy sabrosona. Oye, se fue rápido esto, eh. Rapidísimo, como el agua entre los dedos. Como el agua entre los dedos, como jugo en la mañana. Así es. Mi jugo verde. Porque andamos muy fit, porque estamos muy fat. Entonces, este, espero que les haya gustado este contenido de una pregunta o de estas cosas a veces como que normalmente los medios tradicionales o los medios de comunicación como que lo explican todo así. Confuso, gris. Confuso, gris, como así. Pero ¿por qué debería escucharnos la audiencia, Paco? Porque aquí todo te lo explicamos con manzanitas. Nos vemos. Ah, qué buena manera de cerrar. Adiós. Bye.